Hola, mi nombre es Raquel Blanco y estoy cursando Tercero de Diseño de Mundo. Lo que más me gusta de esta acción diseño es que sigue una metodología en su asignatura muy práctica, facilitándote el poder aprender de manera más dinámica y aparte también me da la facilidad de poder estudiar por la mañana y trabajar por la tarde. Y eso hará que pueda cumplir mi sueño como diseñadora. Las tres asignas que más me gustan de esta carrera son, entre otras, Proyecto de Moda, Patronología y Concepción y Mural. Estas están enfocadas al desarrollo y la creatividad del diseñador y en este caso estamos trabajando en una colección y creo que es fundamental en esta carrera. Una de las ganas que se me viene ahora mismo a la cabeza fue una vez que unos compañeros míos se presentaron a CIMOV y estuvimos aquí trabajando y ayudándoles tanto en dirección, como profesora, como alumno, hasta las 5 de la mañana y fue toda una experiencia bastante graciosa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!